Las doce se han encendido y ya todos se animarán La música está tan fuerte no podemos hablar Hay mucha gente alrededor y yo siento tanto amor por ti Estamos muy impacientes mas prefiero esperar Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Se que todas tus amigas están bailando sin parar Tan solo quieren divertirse, sonreír y cantar Mas yo estoy apasionado y yo se que tu tambien lo estas Estamos muy impacientes mas te quiero esperar Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta Abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia Te quiero bailar yo contigo una música lenta